Tenis Eye, todo el mundo del tenis, con Adrián Centillán Lo presentamos a Joaquín Jaimovic Hola, buenas tardes Y la presentamos a Isabela Macañones Hola Bueno chicos, ¿contentos por la actuación allí en Conel Suárez? Si, bastante Si, contenta Difícil partido, pero bien Bueno, en el caso tuyo Joaquín, lograste el campeonato en dobles En dobles, si Solo partidos jugamos, pues no había muchos para el dobles Jugué con Rodrigo García Y ganamos 6-4, 4-6, 10-6 Bien 10-6, ¿a quiénes le ganaron en la final? A Baggioli y Gardón Baggioli jugó a la final de singles 16 Y parejísimo el encuentro, ¿no? Un partido muy bueno Y bueno, ¿y cómo es jugar con Rodrigo García? Porque es compañero tuyo del Nacional Te llevas muy bien con él Fue un mejor amigo Está muy bueno Porque nos reentendemos Y... No, a veces hay que tranquilizarlo un poco Pero entre los dos somos buena pareja Bueno, Isabela Logró el primer puesto en la categoría sub-12 en singles Contame, ¿cómo fue tu desempeño? ¿A quiénes le ganaste? ¿Cómo fue el campeonato en general? Bueno, era por zonas Así que jugué contra la Liga y jugué la final dos veces La primera la perdí 3-6, 7-6 y 6-3, creo Y en la final le gané 3-6, 6-3, 6-2 Dos partidos muy parejos de 3 horas Y bueno, no Bueno, ganaste el partido más importante Sí La final, el partido que todos quieren ganar Y... Contame, ¿cuántas chicas eran en total? Éramos 7 7 O sea que era una zona de 3 y una de 4 Claro, estaba en la zona de 3 ¿Y cuál era la otra chica con la que compartías zona? Eh... Se llamaba... González, creo ¿Y de dónde era, más o menos? Creo que era de... También de Suárez Ah, está bien, está bien Bueno, ¿y cómo vieron este nuevo torneo? Porque bueno, fue el primer torneo grado 4 Que se hace a nivel nacional aquí en la región Entre Bahía Blanca, con Suárez Y todo lo que respecta a la Federación Bahiense ¿Cómo lo vieron esto de medirse contra jugadores que son de su mismo nivel? No, está bueno Ya había tenido la oportunidad de jugar dos P3 Uno allá en Suárez y otro allá Y otro acá En Esportiva Y no, está bueno Pues... A diferencia de los torneos que vos jugás acá Puedes jugar contra... De otra edad o de la misma edad Y ahí te medís contra lo de tu misma sería ¿En tu caso, Isabela? Es el primer G4 o G3 que juego O sea, el primer campeonato argentino que jugabas Claro Está bien Y está bueno, sí Me gustó porque te podés comprar con chicas de tu misma edad Y a ver cómo jugás Y con respecto a la edad ¿Y cómo fue jugar contra chicos de otras ciudades? ¿Lindo? Porque bueno, generalmente acá en Bahía No se da mucho No, sí, sí, está bueno No, sí, porque acá ya conocés a la mayoría Y ya no conocés a nadie Sí Bueno, y... Vos me habías dicho que era tu primer torneo O sea, que no conocías a Suárez No, Suárez sí Digo, para ir a jugar Digo, no conocías el hecho de la competencia De las canchas Claro Yo había ido a un encuentro Ah, está El año pasado en septiembre Pero eran partidos así en Vistosos Pero ahora sí Es el primero En tu caso, Joaco ¿Ya habías ido a Suárez una vez? Sí, la segunda vez El año pasado fui A principios de año A mitad de año Bueno, el Coronel Suárez por los clubes Es un club al cual todos quieren ¿Cómo anduvieron ahí? No, sí, yo lo conocía Pero es muy lindo Y lástima que había llovido todo Y también no se pudieron usar Las canchas de mini tenis mucho Pero estaba rindo Bueno, mi pregunta era esa Si jugaron mucho al mini tenis Porque ahí hay las canchas de Ceped Que están ahí al lado Entre la 1 y 2 Y la 3 y 4 Hay muchas Muchas canchitas de mini tenis Para poder jugar y divertirse Igual a pesar de la lluvia Pudimos jugar Sí, eso estuvo bueno Lo importante ¿Se divirtieron? Sí, estuvo bueno Bueno, y en el circuito local Isabela te tocó Hasta hace muy poco Ganar la Copa Ondas Total Motors En la sociedad deportiva En la categoría cuarta ¿Cómo fue lograr tu primer título En esa divisional? Y estuvo bueno Porque yo en el partido Pensé que iba a perder El primer set Iba a 5-3 abajo Y bueno, pude ganar los 7-5 Porque me acomodé la cabeza Y bueno Y después del segundo set ¿Cómo fue? El segundo set Le gané 6-3 Estamos hablando Que jugaste contra Agustina Orbe Sí, Agustina Orbe Bien Y ahora En lo que respecta Al próximo torneo en Ferroviario ¿Siguiendo en cuarta O pasando tercera? No, seguí en cuarta Porque en el tercero me matan Y Joaco ¿Cómo andas en cuarta? No No muy bien Pero bueno Bueno, pero hay que tener en cuenta Una cosa en cuarta Hay mucha cantidad de scriptos Sí, sí Mucha Te ganas muchos partidos Tenés Muchas variantes En el estilo de juego También te puede tocar Un jugador Que juega con diferentes efectos Tenés otras mañas Te puede jugar Con un jugador más chico ¿Cómo es? Puedes jugar contra hombres Que tienen mucha más cabeza que vos Pero vos tenés más juegos Mucho más juegos Y perdés esos partidos Y a veces ganás otros partidos Que los ve así de afuera Más difíciles Pero es más que nada Por la cabeza Está bien ¿Y el partido más difícil Que le tocó enfrentar A cada uno de ustedes? A mí la final esta Contra esta chica Porque me tuve que correr la vida Y no, sí Fue muy parejo Y también Me calenté conmigo misma En un momento Y bueno ¿Cuál de los dos finales? ¿La de Suárez o la de Sportivo? Ah, la de Suárez Está bien Sí, porque fue muy largo Y bueno El último Dile lo que podía Me daría todo Pero bueno Bueno, con lo último Puedo ganar el torneo ¿Y vos, Juaco? No Así en torneo Algunos de los Uno de los partidos Más complicados En la nueva provincia De este año 2014 En primera ronda Con Valerio Que iba perdiendo 8-3 en el Super Tyrek Y lo levanté Y lo gané 18 Pero Valerio Justamente el último campeón Sí, ganó O sea que le ganaste El último campeón Claro Y bueno Eso Bueno, pero eso De ganarle al último campeón Y estar a la altura ¿Te motiva para seguir Compitiendo en cuarta Y decir yo puedo? Sí, sí Hasta no Ganarlo No pienso pasarme Por ahí doble, sí ¿Y cuando termines ¿Qué te quedan? ¿Tres años más? Tres años más, sí ¿Qué vas a hacer cuando termines? ¿Qué te gustaría? Tengo pensado Abogacía o periodismo deportivo Periodismo deportivo Bueno, ya Lo unimos al grupo ¿Qué? ¿Querés tener plata O querés divertirte? Las dos Bueno, entonces estoy a las dos Me gusta igual Los abogados Los abogados van mejor en plata Que los periodistas deportivos Pero igual no me quejo Pero este Son dos Son lindas profesionales Y yo los recluto Para tenis ahí ¿Y sí? No, o yo Nos peleamos por Heimovich Heimovich queda caíce Bastante ya Bueno ¿Y vos qué vas a estudiar? No, no tengo ni idea Pero a ver ¿Qué te parece? ¿Estás más cerca de ser Concertista de piano Maestra preescolar O cirujana? No sé Pero no me gustaría Lo de medicina O ser ¿No medicina? No Tampoco ser docente Ya nos quedamos Con Ah, chica Ingeniera Sí, puede ser Ingeniera Bien Buah ¿Qué dice el padre? Sí, también lo de Feliday ¿Tu viejo qué hace? Vende productos de peluquería Y mi mamá Es peluquera Bueno, bueno Por el rato La parte de la belleza Eso es muy lindo Eso me gramo Hay que trabajar como loco Los sábados Eso sí Se te terminó en tenis No trabaja mal Así que bueno Bien La hizo bien Bueno Vamos a pasar a los inicios De ambos jugadores En lo que respecta Al tenis Y bueno Cuéntenme Con qué profesor arrancaron A qué arrancaron Por qué arrancaron Cuéntenme un poco Acerca de sus inicios En esta actividad ¿Arrancó? Sí Arranqué a los 10, 11 años Siempre en el Nacional Hice lo que sería Una base Algo así Con Neseri Mauricio Y con Nicolás Ariano Y después al año Me cambié Ya como si fuera Un nivel De competencia Ya que Igual no se divide Ahí en el Nacional Por niveles Con Marcelo Avioni Somos un grupo De 8 o 7 chicos Que todos jugamos Torneos Todos están en el mismo nivel Y Por ahí hay un chico Que juega segunda Claro Bueno Y después Más que nada En el mismo nivel Bueno En vos noto algo Particular Bueno Porque te conozco por ahí De charlar más El hecho de que estás Todo el día en el club Desde la mañana Hasta Tardes Y El hecho de estar en el torneo Y de Mirar partidos Es algo que te encanta el tenis Me re gusta O sea Estoy por eso más que nada O sea Te encanta Y agarrás la raqueta Y te pones a pelotear ahí En el frontón O sea Que estás todo el día en el club Sí En el caso de Isabela Yo a los 4 o 5 años No me acuerdo bien Arranqué Un año en esportiva No me acuerdo Qué profesor tenía Después a los 8 años Arranqué en linears Con Pela Y ahí seguí Dos años y medio Hasta que No estaba más Pela Entonces Por los años Me tuve que cambiar A clasifico Estuve ahí Tres meses Con Marcelo Después Ahora A principio de año Empecé a ir a pelar tenis Y ahora sigo Sigo en pelar tenis Sí ¿Y cómo viste las canchas? ¿Lindas? No, sí Están re lindas Igual Hubo una falla Al principio Que por el agua Se hicieron todos los globos Y tuvieron que sacar todo Y pintarlo de vuelta Pero están muy lindas Bueno Y en cuanto al tenis local ¿Son de ver partidos? En tu caso Isa Por ejemplo Ver los partidos de primera de damas O ver los partidos de primera de caballeros En el caso tuyo Juaco ¿Tienen algún referente A nivel local? Bueno Santillán es el referente de ustedes En dobles Una magia Bien Bien Te va a llegar lejos No Ah, en cingles Le vamos a botar en cingles Como así Me gusta verlo así Jugar al turco Está bien Sí No sé cómo es A mí en damas Me gusta ver a Valeria Gualponi Que juega muy bien Y tiene mi edad Así que juega muy bien Para ganar trabajo Bueno Y a nivel profesional ¿Son de mirar tenis? Sí Sí Cuando puedo Sí, por la escuela tengo la tarde Así que Cuando se puede Lástima que bueno El tenis femenino No está mucho En la agenda De los medios Grandes Deportivos Y a veces se ven más partidos De caballeros Pero igual Si hay partidos De mujeres ¿Con cuál jugadora te identificaría? ¿Con cuál te gusta ver más? Me gusta ver a Yorapova Y también a Serna Williams Que juegan los dos muy bien Y me gusta cómo juegan Dos pegadoras Sí, bueno ¿Y qué es tuyo, Fueco? Novak Diocoy Ah, Novak Diocoy Mirá vos Eligieron cualquiera Ah, eligieron Del montón eligieron Sí, eligieron ¿Y por qué no les gusta nada a ninguno de los dos viejos? No A mí tampoco A mí listo A estos chicos en su despedida del programa Somos hincha de Nadal También es que no me gusta de Juegan 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 Re bien juegan Pero Me gustan otros jugadores Está bien No, a mí como que no me gusta mucho porque es muy competitivo Y haces, no sé, no me gusta pero juega muy bien Es así Se pasa de rosca, decís vos Sí Y volviendo a los inicios La pregunta sobre quién los llevó o por qué arrancaron ¿Cómo lo definirían? ¿Arrancaron porque vieron un partido en la tele? ¿Porque el papá por ahí estaba relacionado al tenis y los llevó? ¿Cómo fue su primera vez en una cancha de tenis? ¿Por qué arrancaron? No, de mi familia ninguno juego al tenis Nada más de chico, viste, así Para hacer un hobby Pero siempre me gustaron todo lo que tenga que ver con raqueta, pelota En la red, todo lo que tenga que ver con eso Bueno, en la playa Yo siempre jugaba Y un día cuando volví a cabaía O me repuse a ir a entrenar Y bueno, ahí me gustó Claro No, sí, yo con mi papá Cuando él jugaba al padel Cuando era chica iba a una cancha de padel Y íbamos a jugar así por jugar Pero después me propuse a empezar Y bueno, empecé y seguí Seguí, me gustó Y ahora estamos ahora campeones Bien Y bueno, la última pregunta para ambos es Si esto que pasó en Suárez De hecho de salir campeones Los motiva a seguir compitiendo en los torneos nacionales Y si tienen muchísimas ganas de seguir compitiendo De medirse otra vez ante rivales de otras ciudades Y si se fijan en un objetivo en cuanto a ranking Porque bueno, ya se metieron en un sistema Donde ya hay ranking de la asociación argentina de tenis No, sí Eso está bueno Pero en mi categoría Por ejemplo en Sub-16 No es fácil Por ejemplo tenés chicos que juegan acá en Intermedia Y chicos de afuera Que al nivel de acá estaría para primera Pero eso en G3 Pero igual me gusta por ejemplo jugarlos Esos partidos me encanta Porque no... Sabés, por ahí vas con un partido medio perdido Viste Pero lo jugás y ese nivel está buenísimo jugarlo Claro Pues te acostumbrás Totalmente, sirve mucho para la experiencia Sí, a mí me gusta también Porque lo seguiría jugando Me motiva a seguir jugando Porque ahora yo tendría que pasar a Sub-14 Y para mí va a ser más difícil Entonces me motiva a poder jugarlo A que me vaya bien Bueno, la verdad que Un gusto que hayan venido aquí a Radio Nacional Muchas gracias Joaquín Jaimovich Y muchas gracias Isabela Macañones Por haberse acercado a la radio pública Bueno, gracias